En este tutorial aprenderás como convertir un video a mp3 sin programas, es decir convertiremos cualquier video a solo audio y esto lo haremos usando un sitio web gratuito y podrás hacerlo desde tu computadora, celular o tablet. Sin más preámbulo, ¡empecemos! Y lo primero que tendrás que hacer obviamente es ingresar a este sitio web que estás viendo y debajo de este video en la descripción dejaré el ingreso respectivo para que puedas ingresar. Una vez que ingreses presionas en el botón abrir archivos y ahora deberás de ubicar en tu computadora, celular o tablet donde se encuentra dicho video lo seleccionas y después presionas en el botón abrir y ahora simplemente es cuestión de esperar a que termine de subir nuestro video y dependiendo de tu velocidad de conexión a interna y del peso del video que estás subiendo puede que esto demore unos minutos, para mi caso este video pesa 251.16 megabytes ahí lo estás viendo y es cuestión simplemente de esperar a que termine de subir dicho video acaba de terminar de subir el video y para mi caso dice que demoró 4 minutos con 37 segundos aquí lo menciona y aquí vale mencionar que el internet que tengo es muy malo posiblemente para tu caso le tome menos tiempo seguidamente lo que tendrás que hacer es seleccionar el formato de audio y por defecto ya viene seleccionado el formato en ep3 aunque si deseas podrías trabajar con el formato WAC el cual también es un formato de audio pero para este caso vamos a seleccionar el formato mp3 el cual ya está marcado después de eso aquí debajo donde dice calidad deberás de seleccionar la calidad del audio que deseas y te sugiero elegir una buena calidad mejor dicho marca donde dice buena una vez hecho eso bajas un poco y presionas en el botón convertir y ahora simplemente es cuestión de esperar unos segundos a que termine la conversión y como ves rápidamente terminó de convertir y por último simplemente vamos a descargar nuestro audio nuestro video ya convertido a mp3 presionamos donde dice descargar y en este momento se está descargando nuestro archivo de audio y eso sería básicamente todo lo que tendrías que hacer para convertir cualquier video a mp3 y gracias a este sitio web te resultará muy sencillo hacer esto por último quiero recalcar una vez más que el tiempo de subida de cualquier video que vayas a convertir audio dependerá de tu velocidad de conexión a internet y del peso de dicho video esto quiere decir que si tienes un buen internet podrás hacerlo rápidamente o caso contrario si tienes un mal internet como en mi caso tendrás que esperar unos minutos vale la aclaración gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido como convertir un video a mp3 sin programas y antes que te vayas no olvides suscribirte es totalmente gratuito y si este video te fue de utilidad regálame un me gusta y compártelo con tus amigos eso me ayudará para seguir aportando más contenido y si tuvieras alguna pregunta déjala en los comentarios con gusto te ayudaré nos vemos en un próximo video mi nombre es Ronald Vásquez